Meteorólogos y científicos europeos se han reunido en una antigua fábrica de tabaco en la localidad italiana de Boloña. Esta nave albergará un nuevo superordenador capaz de predecir el tiempo con mucha mayor precisión y antelación, según el Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo. Queremos dar un impulso a la ciencia, a la potencia informática, para saber si una ola de calor o de frío va a llegar a Europa en las próximas dos o tres semanas. No será algo fácil, pero es el reto que queremos lograr. Una mayor antelación en el pronóstico del tiempo permitirá prepararse adecuadamente ante situaciones climatológicas extremas, como las recientes inundaciones en Venecia o la inesperada ola de frío en España. El propósito es salvar vidas y propiedades, que es lo más importante, y eso lo podemos hacer si vemos venir una ola de calor y los ciudadanos y las autoridades pueden colocar aire acondicionado en los lugares afectados y hacer todo lo necesario para proteger a la población. Las instalaciones de Boloña tomarán el relevo a las de Ridin, en el Reino Unido. Contarán con cuatro grandes estructuras para el superordenador, los sistemas de refrigeración y electricidad, y los servidores. Concentrarán el poder de cientos de miles a millones de ordenadores portátiles. Es el rendimiento que necesitamos para modelar algo tan complejo como la previsión meteorológica. El presupuesto de todo ello es de 160 millones de euros. Cuando inviertes un euro en una supercalculadora, el ahorro de dinero y los beneficios para la sociedad son 12 veces mayores que el coste. Sucede igual a nivel europeo, por lo que no tengo dudas sobre la utilidad de esta inversión. Para finales de 2020, Boloña se convertirá en el centro europeo de la previsión meteorológica. Con el nuevo superordenador, los europeos podrán planificar su día a día con mayor antelación y los gobiernos serán capaces de mejorar las previsiones y medidas a tomar ante episodios meteorológicos extremos. Jorgen Samso en Boloña, for Euronews.